bienvenidos mis guerreros de leo a esta lectura semanal así es como lo acabas de escuchar están de vuelta las lecturas semanales esas del 3 al 9 de junio y si deseas que yo continúe haciendo estas lecturas pues déjame tus deditos para arriba compártela para que lleguemos a muchas más personas y por supuesto suscríbete activa la campana para que te lleguen todas mis notificaciones a los que están suscritos muchas gracias por todo tu amor y por tus comentarios para mí es un honor el poder cumplir con esta misión y transmitirte el mensaje de parte de tus guías si quieres los horóscopos diarios te invito a seguirme en mi cuenta de instagram arroba j tarot 7 allí van a seguir los horóscopos diarios si estás trabajando la carta que sale para ti es la carta de la justicia podrías esta semana estar recibiendo documentos para firmar podrías estar conversando con algún tipo de persona que represente algún abogado de tu empresa o que tú estés buscando el apoyo de algún tipo de abogado esta semana y es también muy importante de que busques este apoyo es caso tal de que tengas que firmar tus documentos con respecto a ascensos de trabajo o cambios de políticas en la compañía especialmente es como si esta semana te fueran a dar algún tipo de adenda para tu contrato en la cual tienes que firmar ellos quieren hacer algún tipo de ajustes con respecto a tus vacaciones a tu salario ya puede ser para incrementarlo o para hacer algún tipo de aclaración así que busca el apoyo de un abogado para que te pueda dar estas soluciones algunos de ustedes podrían estar firmando esta semana documentos en su trabajo los cuales tienes que prestarle mucha atención por algo está saliendo aquí tus guías están diciendo si estás trabajando que tienes que firmar algún documento de aprobación ya tú sea que tú en tu departamento tienes que revisar las finanzas revisar la contabilidad firmar memos asegúrate de que no estés firmando a lo loco asegúrate de que estés leyendo lo que vas a estar firmando especialmente también si estás recibiendo algún memo como llamado de atención por parte de recursos humanos recuerda esta lectura son generales no todo el mundo se va a identificar con ellas y si no te identificas con ellas te invito entonces a que calcules tu signo ascendente en mi página web en la descripción está toda la información para que lo puedas hacer si estás desempleado cuál es el mensaje para ti esta semana guerrero de leo sale la carta de el 6 de espadas habla de que tú vas a terminar un periodo esta semana de dificultad en la situación laboral si has estado desempleado desde hace muchísimo tiempo la justicia finalmente también va a llegar a ti porque yo veo que tú sales de una etapa de dificultad de una etapa tormentosa de una etapa nublosa nublada en tu vida yo siempre invento palabras nuevas y te diriges hacia aguas más calmadas te diriges hacia el sol hacia la diversión hacia la tranquilidad y estabilidad laboral también así es que no te rindas porque veo que algunos de ustedes podrían estar pensando esta semana ya en rendirse no buscar más trabajo y tirarse en la cama a llorar y a morir porque ya no pueden entonces conseguir una nueva oportunidad te están diciendo aquí tus guías no 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 esta semana viene el cambio para ti el cambio que tú has estado esperando así es que levántate y lucha por él busca ese cambio en tu vida así que prepárense porque esta semana podrías estar recibiendo grandes oportunidades laborales eso sí lo veo que a distancias ya sé que tú trabajes a través de internet ya sea que tú tengas que trabajar por ejemplo yéndote de tu ciudad hacia otra ciudad y tengas que pasar por un largo periodo de viaje 30 minutos 45 minutos una hora para llegar de tu casa al nuevo trabajo pero tómalo si te encuentras en una relación en estos instantes y una relación es para todos aquellos que son de novios que están casados puede estar de novios desde hace una semana casados desde hace 20 años casados de acabados de casar son todos aquellos que ya están en una relación la carta que sale para ti es la del caballero de espadas y habla de que tal vez esa relación en la que tú te encuentras se dio muy rápido pasó así como que demasiado rápido se conocieron hoy al día siguiente ya estaban saliendo el tercer día ya eran pareja cuarto día ya estaban planeando boda tienen que bajar un poquito las revoluciones en la relación porque esto te está indicando de que se están acelerando a las cosas están adelantando a cosas que no deberían de hacerlas deben de tomar las cosas con un poco más de calma e ir paso a paso porque hablan también de una pareja aquí que puede estar forzando el tener hijos y no es el momento indicado tienes que esperar un poco más si es que llénate de valor llénate de fuerzas para decirle a tu pareja que es necesario que bajen un poquito las revoluciones para que puedan estar los dos en la misma página aquellos que se encuentran solteros cuál es el mensaje para esta semana para los solteros te sale la carta de el 9 de bastos te habla de que tienes que pararte firme tienes que levantarte y sanar especialmente esas heridas que tienes del pasado porque yo te veo aquí de que tú todavía estás sufriendo por alguien y tienes tu corazón roto aquellos que están solteros y esto te está generando bloqueos en el amor no te permiten ver más allá no te permiten salir adelante entonces para que la pareja que tú estás deseando manifestando llegue a ti tú necesitas estar más en conexión con tu pasado aprender tus lecciones y perdonarte a ti mismo si es necesario hablan también de una persona aquí que ha sobrevivido dificultades con parejas ha pasado por una etapa bastante difícil es como si tu pareja en el pasado te hubiese dejado abandonado e incluso hasta tirado a la calle botado todas tus cosas si este es el caso tienes que tener energías positivas tienes que sanar perdonarle a tu pareja perdonarte a ti no olvidar pero sí perdonar para que no te vuelva a pasar eso y de esa manera entonces prepararte para el amor habla de que tienes que sanar y pues tienes que hacer ejercicios de cerrar ataduras al pasado y prepararte hacia el presente vamos a ver ahora cuál va a ser los números del azar para ti para esta semana y luego veremos el día de la suerte los números de azar para ti te sale el 4 el 8 el 4 y el 1 el az cuenta aquí como 1 recuerda que tú puedes hacer las combinaciones que más resuenen contigo tú dices hey ese número me gusta el 14 41 84 48 son números fuertes para ti así es que trata de jugar con ellos para que puedas tener suerte en el azar y esta semana cuál va a ser tu día de la suerte el día cargado de energías positivas para ti en el cual puedes empezar a manifestar recibir buenas noticias o tener también noticias de impacto porque puede irse tanto para el extremo positivo como para el extremo un poquito más de lecciones y negativo el mejor día para ti va a ser el 3 de oros que sería el miércoles así es que preparados porque este día miércoles podrías estar recibiendo grandes noticias especialmente aquellos que están desempleados firmas de documentos para el día miércoles puede pasar durante toda la semana pero ese es el día más indicado para ustedes y también aquellos que están sufriendo en el amor prepárense a sanar heridas y tener grandes enfrentamientos contigo mismo para poder sanar en pantalla en estos instantes te aparece el siguiente vídeo que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo soy J y te decreto mucha luz y progreso y y y y y y y